20 de julio, Día del Amigo, y Misiones Online salió a recorrer la ciudad para ver cómo los posaños disfrutan de este día tan especial. ¿Y cómo es llevar una amistad de tantos años? Porque a veces uno cambia, que se nos eligen caminos distintos. Sí, elegimos acá una sin posibilidad, sin carrera, y ahora nos volvemos a recontar de nuevo acá. ¿Siempre se juntan así el Día del Amigo o no? Sí, sí, el Día del Amigo, fin de semana. ¿Cómo hacen para coordinar a veces que es tan difícil que cada una tiene su vida? Claro, cada uno es tan pareja, trabajo, pero siempre nos hacemos juntos. ¿Siempre hay un tiempo para los amigos? Sí, para un matrimonio. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es lo fundamental en una amistad? ¿La confianza? ¿Tener algo en común? La confianza, la paciencia. ¿Por qué paciencia? Sí, porque cada una tiene su carácter y su gusto, sobre todo, pero hay que respetar los gustos de cada una. Bueno, sabemos sobre ella. Eva Campuzano. Isabel Brites. ¿Hace cuántos años son amigas? Más de 35 años que somos amigas. Y encima, me cuentan, ¿viven en otra provincia? ¿Usted vive en otra provincia? Sí, yo vivo en Buenos Aires y es acá en Posada. ¿Y cómo hacen para llevar tanto tiempo una amistad así a la distancia? Por teléfono, o viajamos, yo voy para allá, ella viene algunos días por acá. ¿Y una ocasión especial? ¿Después de mucho tiempo pueden pasar el Día del Amigo? No, pero el Día del Amigo. Tenemos comunicación muy seguida, pero no estuvimos juntos el Día del Amigo en más de 30 años. Y bueno, ¿cuál es la base para llevar una buena amistad? ¿Qué es lo importante? ¿La confianza? El amor, el amor que nos tenemos. Y la sinceridad. La sinceridad, ¿viste? El contarnos todo, pero sinceramente, el no esconder absolutamente, con ella no tengo ni un secreto. Absolutamente, ella te puede decir mi vida de todo.